Y hoy mi hogar es Saradita de Palma, es Saradita de Palma, es de Virania, la gente de Anadolofrio, es de Juana, es Saradita y la gente de Anadolofrio, es de Virania, y si no está malí. Al llegar a lo lento se escaseó el rango nuevo, donde no hay gran eclavitud, su nombre se llama mi lucha, y he dado por un cruel destino. Y ser más humanos, con esta nobleza, y así en el temor, la gente de San Marcos. Y ser más humanos, con esta nobleza, y así en el temor, la paz y la dicha, la paz y la dicha. La paz y la dicha. Para el rollo de San Marcos, y ti, y tarde, para el bis, y yo. Y asustas. El galo de San Marcos, y la단olofrio, y el barba y el frío de San Marcos, y la gente de Juan搞ita a los bis, y a las almas. Llevamos por otro el destino Y se va a su mano por nuestra nobleza Así se vendremos la paz y la dicha Y se va a su mano por nuestra nobleza Hoy sí hoy tendremos la paz y la dicha La paz y la dicha Son hombres que aman y luchan Llevamos por otro el destino Y se va a su mano por nuestra nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha Y ser más humanos por nuestra nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha Y ser más humanos por nuestra nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha Y ser más humanos por nuestra nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha Tiene la paz y la dicha ¡Tiene la paz y la dicha